¡Suscríbete! ¡Con Mario para las Estranjas! De ser un montañero yo me siento orgulloso Mi corazón lo cambio por un beso de mujer Y aunque cargo peinilla no he sido perecoso Pero el que se equivoque le puedo responder De ser un montañero yo me siento orgulloso Mi corazón lo cambio por un beso de mujer Y aunque cargo peinilla no he sido perecoso Pero el que se equivoque le puedo responder Un día todo berriondo, me agarre con veintitrés No corté sino dieciocho por ser la primera vez Con treinta y tres paras que es abo O no me viento, pero corriendo Ya vas a chiscañar con los ingleses, hombre mario Yo tengo siete novios pa' pasar la semana Una que tengo en Suiza y tres en el Japón En Inglaterra tengo una hermana elitidiana Y en México y España tengo las otras dos Y aunque he viajado tanto no me he modernizado Como muchos chiblaos por el whisky ni el ro Que visten como locas, peludos y sollaos Con complejos de gringo y desprecian el folclor De ser un montañero yo me siento orgulloso Mi corazón lo cambio por un beso de mujer Y aunque cargo peinilla no he sido perecoso Pero el que se equivoque le puedo responder De ser un montañero yo me siento orgulloso Mi corazón lo cambio por un beso de mujer Y aunque cargo peinilla no he sido perecoso Pero el que se equivoque le puedo responder De ser un montañero yo me siento orgulloso De ser un montañero yo me siento orgulloso De ser un montañero yo me siento orgulloso